En el puerto, familiares y amigos despidieron a Joel. Sí, también un jovencito de 17 años de edad. Él murió durante un asalto. ¿Por qué? Por un cochino celular, vaya. De acuerdo con testigos, el joven salió de la escuela acompañado por unos amigos. Iban caminando hacia su casa cuando un sujeto les cortó el paso. Fue directo con Joel a quien le exigió el celular. El joven se negó y lo apuñalaron. Joel era muy buen amigo. Siempre ayudaba a los demás, siempre era educado con todos. Le gustaba mucho jugar ajedrez y tocaba en Manda de Guerra con él. Él iba con dos amigos más adelante de nosotros y la última vez, aparte de esa, fue cuando fue a jugar ajedrez a la biblioteca. De hecho, en estos días estábamos viéndolo de sus fichas para las universidades y todo, pero desgraciadamente nos la truncaron. Y eso es lo que más puede. Quería ser doctor y así cuestiones de medicina.